Bueno, para los que no lo conocen, Camilo Suárez es el chef del ciclismo. No, no me extraña para nada lo que se está viviendo hoy en día, porque Nairo, viví con Nairo, lo conozco bien, viví con él dos años, en el mismo, muchas veces compartí cuarto, y desde ese Tour de la Avenida antes de ganarlo, él me hablaba con mucha convicción de que iba a ganar el Tour de la Avenida, y una persona que tenga ese tipo de nociones en su presente, tiene que tener un resultado como el que está viviendo hoy en día, ¿no? La alimentación sí había una brecha muy grande, no había mucho, simplemente te decían a ti, tiene que estar muy delgado, pero no te decían qué había que hacer para estar delgado y además tener energía, ¿no? Entonces yo lo que hice fue empezar a no comer, a comer muy mal, a hacer muchas horas de bicicleta y llegaba a mi casa y no comía bien, y eso conllevó a que mi cuerpo lo sometía a un estrés muy, muy fuerte y me enfermé. Si me hubiera pasado esto que pasó con este bicho desagradable, ¿dónde estarías hoy en día, Camilo? Hoy en día estaríamos corriendo el Tour de Francia, en esta semana todavía estaríamos en la semana clave del Tour de Francia, ¿tú dónde estarías, Camilo? Sí, claro, no, no se sabe, pero sí hubieron conversaciones de que al equipo les gustó, les agradó mi trabajo, a Peter le agradó mucho la manera en que yo trabajaba, una de las filosofías que yo tengo en mi comida es que sea fresca, yo no trabajo con nada enlatado, con nada preparado, yo mismo preparo mis panes, yo mismo preparo mis pastas, mis salsas, todo lo hago desde el elemento más básico, desde su estado más natural, entonces hubieron conversaciones de que querían que estuvieran con ellos en la temporada, y bueno, pasa todo esto y todo esto queda en stand-by, posiblemente hubiera podido estar en estos momentos en un Tour de Francia, digamos que cuando fui ciclista, uno de mis grandes sueños fue haber corrido una grande, y la vida no me dio esa oportunidad, pero bueno, ahorita la veo latente, no lo pude hacer de ciclista y quizás lo pude hacer de cocinero, ¿no? No se sabe. Pero no fuiste tan malo, Camilo, no te des palo, porque tú fuiste campeón nacional en pista y eras un corredor muy todoterreno, ¿cuál fue tu especialidad real en ciclismo? Sí, bueno, claro, ahorita yo lo analizo, es que el alto rendimiento nunca es suficiente, los triunfos que tú tienes nunca serán suficientes, ¿no? Estuve viendo una entrevista de Egan, dice que él quiere ganarse otro Tour de Francia, y Trump quiere ganarse otro Tour, nunca será suficiente lo que tú haces, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, repetía a veces fui campeón nacional en la pista, me iba muy bien en el terreno plano, en Europa en los vientos me defendía muy bien, en la contrarreloj fui subcampeón nacional de contrarreloj, muy bien. Bueno, hay dos temas que tocaste ahorita, el viento y Esteban, la relación con Esteban, que creo que solo los que estábamos ahí cercanos en esa época, 2009, 2010, supimos lo que realmente pasó en esa caída que estuvo cuando era líder de la montaña, de ese mismo Tour del Avenir que ganó Nairo, pero la historia la sabes mejor tú. Cuando era líder, ya había perdido la camisa en esa etapa que él se cayó, no era como el fuerte del equipo, sino fue como la persona, como el último en entrar al equipo, a esa clasificación, y haber cogido la camiseta de montaña fue una gran sorpresa para todos, y digamos que después ahí en ese momento pienso yo que donde él empezó a tomar confianza de las capacidades que él tenía, en una etapa coge la montaña, queda líder, nos sorprendió a todos, y bueno, muy contentos todos porque Esteban era líder de la montaña, del Tour del Avenir que había sido como el primer campanazo de que los colombianos íbamos a hacer algo grande ahí, en el Tour del Avenir, pierde la camisa y ya el siguiente día pues todo estaba enfocado en Nairo, trabajamos muy bien para Nairo, y Esteban ya en el grupo de atrás, en el grupo rezagado, simplemente guardando energías para la siguiente etapa que iba a ser la decisiva en Resolve, donde Nairo cogió el liderato, entonces íbamos gastando pocas energías, empezamos a subir un puerto de montaña, guardando energías, empezamos a descender, y llega un viento cruzado, y pues yo era un poco más grande que él, un poco de pronto más pesado, yo sí sentí que la bici me movió mucho, y pues íbamos, no me recuerdo bien, algunos 20, 25 corredores, pues todo el lote como que se fue hacia la cuneta, yo seguí descendiendo normal, cuando me recuerdo muy bien fue Tyler Stigney, un americano, él fue el que ganó la primera etapa de este Tour de la Avenida, fue el que me dijo en inglés que Esteban se había caído, me dijo, bueno, un compañero suyo se cayó, entonces pues yo mismo frené, yo ya no estaba peleando nada, no tenía nada que perder, si perdía un minuto más o cinco más, pues iba a dar lo mismo, lo que importaba era que entrara en el límite, entonces paré a esperarlo, y esperé como, no sé, cinco minutos, y no llegaba nadie, entonces decido devolverme, decido devolverme en contravía de la carrera, empezar a subir lo que el lote estaba descendiendo, a buscarlo, cuando lo veo allá metido en una cuneta, se pegó muy duro en la cara, a tal punto que creo que, no me acuerdo bien, creo que él sale en la siguiente etapa, pero ya la última, el médico no lo deja salir, por cuidarle el tema de la cabeza y todo ese tema, y al otro año es cuando él gana, ¿no? Cuando él gana el tour. Pero en ese momento, ¿cómo reacciona, Camilo? O sea, es que cada vez que uno se sube a la bicicleta tiene la muerte encima, y más en carrera, que no se mide el riesgo de absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, claro, y eso que tú acabas de tocar, fue un factor fundamental para el retiro de mi ciclismo. Como te conté, en el último año de mi profesión, yo tuve dos caídas muy fuertes, digamos que a lo largo de mi carrera profesional, como cualquier ciclista, se cae muchas veces, pero de pronto la adrenalina de tú querer ganar, de querer figurar, de querer mejorar tu contrato el otro año, no te importa tu parte física, sino tú lo que necesitas es seguir demostrando, pero en esas dos caídas me di cuenta que uno arriesga un poco más de lo debido, muchas veces ese riesgo te pasa a factura, y digamos que ya la mentalidad mía empezó a ser un poco más hacia el cuidado mío, de mi cuerpo, entonces se sintió un tema más de yoga, de que hay que cuidar, y de pronto en el alto rendimiento tú muchas veces pasas por alto este principio del cuidado personal por querer demostrarlo. Sí, Esteban se pegó muy duro en la cabeza esa vez, le tuvieron que hacer tac y verlo así, en el momento en que yo lo vi ya tenía el ojo súper murado, ya se le había cerrado el ojo, fue algo traumático, digamos que en el momento pues como que la sangre la normaliza, como que las heridas abiertas ya se vuelven normales, como que lo que a uno le interesa es que esté como consciente, que si se puede mover pues hágale mi hijo, súbase y ya después miramos, empiezo uno a normalizar cosas que quizás no son tan normales con tu cuerpo, ¿no? Esa es la parte del ciclismo que por lo menos a mí, ya desde el punto periodístico, me raya mucho, porque hay situaciones de carrera que uno sabe que en esa etapa fácilmente puede pasar cualquier cosa, una tragedia. Sí, sí, totalmente, totalmente, un descenso, estuve en punta de carrera, disfrutando una etapa, lloviendo, con la carretera no muy buena, eso es, o sea, el peligro está, o sea, tienes la vida ahí de un niño. O sea, hoy en día tú miras para atrás y dices, ¿qué hacía yo con mi vida? Sí, literalmente, literalmente, a tal punto que hoy en día muchos clientes que tengo hoy en día con el tema de mi comida y mi alimentación me invitan a salir y soy muy reacio todavía a ponerme el disfraz, como le digo yo, el uniforme, a salir a montar bici, y digo, bueno, ya esa etapa la quemé y tanto sufrimiento sobre la bici, como que ya pasó, pero sí, realmente uno pone en peligro muchas veces su integridad en el alto rendimiento y bueno, también en la parte recreativa, ¿no? Pero al que le gusta le sabe, como dicen por ahí, ¿no? Es verdad. Camilo, tienes muchísimo para compartir con nosotros, muchísimos temas, por eso te invitamos a que hagas parte de este equipo de En la Ruta, sobre todo que hiciste algo muy importante y es que cuando uno está con esa obsesión de bajar de peso es demasiado irresponsable e ignorante. Yo también pasé por esa para poder bajar peso, aguanté mucha hambre y cuando dejé esto tres, cuatro años después tenía una diabetes terrible que controlarla no ha sido fácil, pero todo eso hace parte de mi irresponsabilidad de no comer bien, de comer cosas que no te ayudan realmente, pero bueno, vamos a estar consultándote no solamente opiniones sobre carrera, sino que nos aportes también en el tema de alimentación y bueno, también aprovechamos para echar la coñita porque Camilo hace unos panes exquisitos, artesanales. Ahorita lo que intento es que los corredores tengan las herramientas para comer bien, de pronto las herramientas que yo no tuve en mi momento y que me hicieron falta de pronto para poder haber hecho mejores carreras en mi época. Entonces lo que me enfoco ahorita es en hacer alimentación consciente para los ciclistas, ya sean recreativos o sean profesionales, pero que tengan las herramientas nutricionales para llevar el cuerpo a esos extremos, a esas necesidades calóricas que sé muy bien a qué se refieren, ¿no? Entonces dentro de ese mundo tan inmenso de la gastronomía, encontré en la panadería un mundo muy bello de fermentación natural, entonces hago panes sin levadura industrial, se llaman panes de masa madre, como antiguamente se hacían los panes de muchos años atrás, son tiempos de fermentaciones largos, donde las levaduras y las bacterias degradan el gluten, se comen el azúcar, entonces tú tienes un alimento ya predigerido, va a ser mucho más fácil que tu cuerpo asimile la energía, que es lo que nosotros necesitamos en la bicicleta, ¿no? Tener energía disponible, fácil y rápida, y eso pues en el pan encontré un fabuloso aliado para dar mi filosofía de comida. Buenísimo, además que toda la mala fama que tiene el pan es porque no se hace ese proceso, ¿no? Como la idea es vender rápido y es industrial y casero también, pero a modo de rápido pues no se hace todo ese proceso que tú haces para que sea completamente limpio, sano y no causes tragos dentro del organismo. Estoy en esa tarea de darle el valor nutricional que tiene el pan, el pan es un alimento que está a la par de la historia de la humanidad, desde Dios, antes de Jesús, perdón, había pan, entonces hoy en día con tantas modas el pan ha cogido muy mala fama, pero es por lo que tú lo dices, la industria ha dañado el pan por el afán de producciones masivas, no respetamos los tiempos de fermentación, no respetamos las materias primas, hay mucho tema de harina procesada, de harina refinada, de levaduras instantáneas que nos hacen panes, te pongo un ejemplo, un pan normal, tú vas a la tienda, compras un sobrecito de levadura, en una hora tienes un pan hecho, yo me demoré en hacer un pan tres días, entonces esa diferencia de pan, de tiempo es lo que realmente da la calidad de panes. Cami, podríamos seguir toda la eternidad hablando, tú lo sabes, y eso es así siempre, me encanta, me encanta que estés acá, que vayamos a seguir súper conectados, que le podamos aportar cosas a la gente, y bueno, que enriquezcamos todo este tema ciclismo, que no solamente es hablar de tiempos, de ubicación, de todo, no, ciclismo es un mundo inmenso para explorar, total. Gracias por habernos acompañado Cami, y bueno, espero que también nos enseñes a cocinar Cami, lo tenemos que programar, programar con él también. Claro que sí, cocinamos algo rico, saludable, fácil, y bueno, claro, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y bueno, esperamos ser un grupo de trabajo bonito, poderle dar al ciclismo, devolverle algo de tanto lo que me ha dado, y sé que con proyectos como los tuyos, con mentalidades como las tuyas, cosas buenas podemos hacer. Muchas gracias Cami, qué hermosura, un beso y un abrazo gigante, gigante, bendiciones, te cuidas, y seguimos en la ruta. En la ruta. Chao, Chao. Chao. Me pareció el chef del ciclismo, realmente le dan unos ganas ya de ponerse a cocinar, y de estar listo para todo el conocimiento que nos va a aportar Camilo, de aquí en adelante, a todos los seguidores de En la Ruta. El siguiente personaje que viene es un youtuber de ciclismo, me encanta poder estar haciendo alianzas con otros medios, porque la unión hace la fuerza, y bueno, entre más voces puedan hablar y opinar sobre el tema, muchísimo mejor, eso enriquece al análisis, al debate, y bueno, sobre todo, a aportar más sobre el conocimiento de ciclismo, así que no se pierdan el próximo video, gracias por acompañarme, seguimos en la ruta.